Kimberly Loaiza y cuando Dios Pantoja regresan con el Team Hukilop Queen Buenrostro es fuertemente criticada, nadie le cree Marifer Centeno llegó a su fin Yuya hace una revelación Y Kenyaos tiene fuertes anuncios Todo esto y muchas cosas más en este video ¡Familia! ¡Genta hermosa! ¡Qué bonito tenerlos aquí de vuelta con un nuevo video y con muchas noticias que estamos a punto de ver! Si no le dieron like a este video es el momento perfecto para que lo hagan Para que cumplan con la única tarea que les pido siempre es el like que ayuda mucho Oigan y es que yo estoy muy feliz porque bueno ya casi es fin de semana Y aparte tenemos un boom de noticias, de chisma que contar y comentar por supuesto Queen Buenrostro es fuertemente criticada, nadie le está creyendo nada gente Esto está más fuerte de lo que tú y yo creemos Y es que ya ustedes saben que todo este drama inició porque Queen le estaba cobrando una deuda a Zed Que luego Cedric salió a dar otra versión completamente que era una deuda de los dos Y la otra decía... bueno total que habían dos versiones o hay dos versiones muy distintas Ambos sacaron pruebas pero en su último video Queen Buenrostro sacó pruebas bastante fuertes Se puso a hablar con familiares de Cedric donde bueno decían cosas muy muy privadas Me duele por ti y me duele por él también pero mira, él está pagando las consecuencias de sus actos El punto es que este drama ha generado mucha controversia en las redes sociales Sobre todo las personas que se han ido en contra de Queen Buenrostro Y que no le han creído nada de lo que ha dicho, inclusive de las pruebas que mostró Y es que tan fácil de darse cuenta que las personas no le están creyendo nada Que literalmente ustedes se meten a las últimas publicaciones de Queen Buenrostro Y se van a encontrar comentarios como estos En el último posteo que hizo Queen hay muchos comentarios Esa llamada fue en febrero o marzo y los audios de ella son de ayer y antieres Es obvio que se puso de acuerdo con alguien Y por qué según tú tanto odio tienes y por qué llamarle para invitarlo a comer No entiendo por qué la gente aún comprueba si todo defienden a una persona así Una seguidora menos También algo que no tenía nada que ver con el caso pero salió a relucir Es el tema de Brandon y de hecho hay muchos comentarios que le siguen reclamando a Queen Buenrostro Que cómo salió a exponer de esta forma a Cedric Pero que es el momento en el que no ha salido a exponer la situación que vivió con Brandon Que según nosotros entendemos fue algo bastante fuerte que tiene que ver con un tema que ni tan siquiera puedo mencionar Entonces la gente está muy enojada con Queen porque uno no le están creyendo a pesar de las pruebas que ha mostrado Y además le salen a recalcar del por qué no exhibir a Brandon de la misma forma que lo hizo con Cedric Gente y es que es real hasta en mis mismos videos me di cuenta que la gente no le está creyendo a pesar de las pruebas Y a pesar de todo lo que ella ha salido a decir Yo quiero aprovechar este momento para preguntarle a ustedes y que me respondan en los comentarios ¿A quién le creen? ¿A Cedric? ¿A Queen? ¿O qué opinan de esta situación que literal se salió de control? Que de hecho no se crean Queen ha salido a responder uno que otro comentario En su perfil de TikTok salió a responder un comentario Porque también como que publicó el avance del video y alguien le ponía ¿Y nosotros cómo sabemos que si son familia de Cedric? ¿O es gente que tú misma contrataste para hacer más polémica? Así como la disque ex novia de Cedric A lo que Queen responde Si no lo fueran no crees que saldría a desmentirlo Obvio si él sale con audios de una actriz haciéndose pasar por mi familia Yo tendría como comprobarlo Y es que bueno real O sea en el último video de Queen hablo Creo que fue como con el primo, con la tía Es una situación muy compleja Porque ya el tema ni tan siquiera yo creo que tiene que ver con la deuda Luego vi unos comentarios como de que Alguien me decía José pero ya seguro Queen la pagó Y lo que quiere es que Cedric le devuelva el dinero que ya ella invirtió Es muy complicado yo creo que ya no va a haber ninguna resolución A pesar de todas las cosas que se estuvieron exponiendo Hay puntos muy buenos de Cedric Hay puntos muy buenos de Queen Pero también hay cosas que yo digo Wey que fuerte que hayan sacado eso De verdad que yo quedé en shock Con tantas cosas que expusieron que yo estaba así de que ¿Qué onda? Yo siempre le dije mi opinión es que Yo siento que no tuvieron que haber llegado tan lejos Es que de verdad ya había cosas que yo decía Ay ni al caso O sea que ya ni tenían que ver con la deuda monetaria No sabemos que va a pasar No sabemos si van a tomar otras acciones Yo creo que no Yo creo que ya ambos dijeron como ya Mejor bye Y es que entre otras cosas Se dio a entender que Queen ya Definitivamente no se habla ni con Alex Ni con Kim Chantal Entonces las personas dicen como que Queen ya se está quedando sola Y de hecho estuvo rondando un video en internet De que supuestamente en los premios en TV Miau Queen buenrostro estaba sola Cosa que no era ella a la que estaban grabando Pero a mi si me da lástima Porque igual como hace tiempo Ya lo habíamos visto en uno de mis videos Queen sale a defenderse de este tipo de cosas Y sale a decir como No, no era yo Yo si tengo amigos O sea vean ustedes un poquito lo que ella dijo Queen buenrostro sola y sin amigos En los premios en TV Realmente yo no estaba en este cuarto Que es el VIP Yo estaba en Camerinos Porque yo fui presentadora Y los Camerinos son justo donde grabé De hecho este TikTok con Aarón Este Si ven es un lugar súper diferente Y ya que me bajé del escenario Y terminé mi presentación Ya me fui al VIP Donde están todos Que tampoco pues no estaba sola Ni estaba con todos mis amigos De la venganza De hecho aquí también pueden ver Que el outfit Que el cabello Que todo es súper diferente Este fue el outfit que ya usé Para la presentación Y el de la alfombra Fue este de acá Ay gente Aunque me llamen imparcial En este tipo de cosas Ay como que si Me el corazón se me hace chiquito No porque la esté o no Defendiendo con lo de la polémica De Cedric No me malinterpreten Pero siento que Si me da como lastima O sea se lo juro que Es imposible no sentir un poco de empatía Con esta situación Y de que las personas le digan Y que la otra tenga Siempre que andar ahí Como de que no No uso filtros O no Este si tengo amigos Ay Yo creo que ustedes Entienden un poco mi punto Y a lo que me refiero O sea siento que no debe ser Nada fácil Y pues nada Ojalá que Queen Pueda encontrar su camino Que encuentre personas Que la hagan sentir bien Y que nada Y que ojalá que todo Empiece a fluir mejor en su vida Porque definitivamente Le ha pasado cosa Tras cosa Tras polémica Y vean que la gente no perdona O sea real Ahí están todo el mundo Tras Durísimo Y es que bueno Ya concretamente Queen si salió a defenderse Un poco Al menos de los comentarios De hecho en ese video Que les acabo de mostrar Kevin Achutegui le pone No estás sola Si tienes a Dios Jaja Curis Alguien más le pone Pero ya te estás quedando sola Y Queen le responde Por no hablarle a tres personas No sabía que el mundo Gira alrededor de ellos Me imagino que tiene que ver Con Cedric Con Kim Chantal Y con Alex Flores Que bueno Cedric era su ex novio Pero Kim Chantal Y Alex Han sido sus amigos Por mucho tiempo Y en su perfil de ex Queen comentó Que cura las chicas Que piden empatía Cuando algo les hacen Pero se burlan Cuando a otras Les hacen lo mismo Que triste tu vida En momentos como este Te das cuenta De quienes son Quienes no son Y quienes nunca Fueron tus amigos Yo creo que esto va muy fuerte Pues bueno Ya definitivamente No solo se rompió Esa relación de ex novios Con Cedric Sino que yo creo Que con Kim Chantal Y con Alex Ya también terminó eso Súper feo Súper mal Creo que Kim y que Alex Tomaron el bando de Cedric Ay no Muy fuerte Muy fuerte Yo no pensé que esto Fuera terminar así De hecho Bueno salieron otras cosas A la luz Que yo me imagino que En algún momento Vamos a estar hablando de eso Pero muy fuerte esta situación Vayan y comenten Con mucho respeto Ustedes que tienen que decir Sobre esta polémica Y sobre si le creen O no a Quinn Que es lo que Todo el mundo está debatiendo En las redes sociales Marifer Centeno Llegó a su fin Y es que le ha llovido Cualquier cantidad de críticas Luego que Mr. Doctor Subiera un video Donde desmintiera La labor profesional Que Marifer Centeno Ha realizado en redes sociales Y programas de televisión Espérense Porque la vamos a desenmascarar Y es que ustedes saben Que Marifer Se hace llamar Grafóloga Que es como esta labor De poder interpretar Las letras Los gestos de las personas Total que En resumen En este video Mr. Doctor Sale a desmentirla Y hasta llamarla Charlatana Y tu por ejemplo Mientes para estafar a la gente Uy como me caigo Ahora es que yo soy Cinco veces Ay por favor Ahora cualquiera Puede escribir un libro Y es que se le acusan De un montón de cosas Muy fuertes Inclusive como que El colegio que ella fundó No tiene permisos Como profesional Unas cosas ahí Súper fuertes Que las pueden ir a ver En el video De Mr. Doctor Donde de verdad La acusa de cosas Muy muy complicadas No requieres Un grado de estudios previos Para volverte perito Ah pero eso si Ya se llaman especialidad No les da vergüenza A mi se me hizo muy curioso Porque yo estuve esperando A que Marifer Centeno Dijera algo al respecto Pues es el día Que ella no Ha salido a responder Y a pesar de todas las críticas Y contenido que se ha hecho En redes sociales En su contra Marifer Centeno Ha preferido quedarse callada Y de hecho Desde hace unas horas Empezó a subir contenido Habitual Como literal Si nada estuviera pasando A pesar de que Hay un montón de comentarios Que le están dejando Inclusive ustedes pueden ver Y como detectamos A una persona mitómana Todo con sustento científico Como saber si te están estafando Y comentarios Haciendo referencia A lo que Mr. Doctor Sale a criticarla Y a acusarla En su video Pues básicamente La está denunciando Que es una charlatana Y que la labor De la grafología No tiene un sustento científico Es demasiado fuerte Que la acusó Y la denunció De cosas tan específicas Que yo me imaginé Que Marifer Centeno Iba a salir Iba a responder A esta polémica Pero no lo hizo Como les acabo de decir Otra de las cosas Que la gente También se ha estado Como que burlando Al respecto Es que Marifer Centeno Había dicho en un programa Que si escribías Con tinta azul Unas cosas Ahí podías bajar de peso Entonces Conclusiones de este caso Las acusaciones Fueron bastante fuertes Inclusive Lo del colegio Que ella fundó Con su mamá Que no tenía Como que estos Papeles profesionales Que varios estudiantes También salieron A denunciar Que no les entregaron Los diplomas Y cosas así Pero es muy curioso Porque el que Marifer No haya salido A responder Para mí También es una respuesta Y vean Que yo tengo Haciendo videos De noticias Bastante tiempo Cuando una persona Se queda callada Yo creo que es Por dos razones Uno No se hace más grande El chisme Y ustedes saben Que en internet A las personas Todo se les olvida Y el hecho Que haya seguido Subiendo contenido Súper habitual Como si nada estuviera pasando Genera eso En la mentalidad De las personas Es decir Ella sigue Como aquí Hablando Chichichí Todo el mundo La está criticando Pero una semana Y vean gente A todo el mundo Se le olvidó Acuérdense de mí Conclusión No respondo Igual a No hago más grande La polémica Y a la gente Se le olvida Yuya revela Y si compartió Con su hermano En un momento Muy especial Y es que Ustedes sabrán Si están atentos A las redes Que Pau y Fichis Están a punto De hacer O de compartir La revelación De sus bebecitos Y es que justamente Este fin de semana Pasado Se llevó a cabo Este evento Familiar Y obviamente Muchos nos preguntábamos Estuvo Yuya No estuvo Oigan que Estoy haciendo Actualización De última hora Porque Pau y Fichis Acaban de subir el video Mientras estaba editando este Y pues finalmente Hacen la revelación Que están a la espera De una niña Y un niño Y oigan Yo de parte del canal Quiero enviarles Las mejores vibras Se merecen todo Lo que están viviendo Se merecen que todo Les esté saliendo increíble Y las mejores Bendiciones Y deseos Para que este camino Hasta el parto Y todo salga Perfecto Y bueno Justo estábamos todos Con la duda Como si Yuya Estaba o no Ahí presente Mira En el video Que yo acabo de ver No la vi No sé si estuvo presente En ese momento De la revelación Pero sin duda Si sabemos Que estuvieron juntos Y esto porque Yuya acaba de subir Una historia Donde confirma Que si pasó tiempo Con su hermano Wow Pasé unas semanas Hermosas En mi depa viejito Siendo vecina De mi abuelita Tía Hermano Y mamá Recargada de mucho amor Mi mar y yo Nos vamos A nuestra próxima misión Y es que ustedes Recordarán Uno de modo fan Que el pasado Departamento de Yuya Que fue muy icónico Porque ahí subió Muchos videos Y como que compartía O era vecina de su mamá Entonces eso quiere decir Que como ella lo contó Estuvo compartiendo estos días Con Pau y Fichis Yo me imagino Que por este proceso Del embarazo A mi se me hace algo Súper bonito Que oigan De verdad A Yuya deberían hacerle Una estatua O algo así Es una diosa Wey Yo les conté Que Elliot Me invitó a grabar Un video Y estaba presente Mi hermosísima Eva de metal Donde se acuerdan Que hicimos una noticia Que ella contó Que en algún momento Yuya le ayudó Con algo Para que Pues ella pudiera Seguir adelante Después de una cosa Súper fea Que le pasó Y su hijo Pudo continuar en la escuela Algo muy bonito Pues total Que en este video De Elliot Ella lo contó Y hace cuenta Como del cielo De repente Me llega un mensaje Era Yuya Me dijo Hola mi amor Vi lo que te pasó Solamente quiero decirte Pues palabras súper lindas Me mandó todo su amor Todo y me dijo Quiero pedirte tu cuenta Eva Y le dije No Me dije No, no, no ¿Cómo crees? Me dijo Sí, porfa Déjame echarte la mano Y la verdad es que Ay, sí lo necesitaba Sí lo necesitaba Súper linda Ella nos dio una ayuda Y pues gracias a eso Ya pude pagar Pues muchos gastos Que debía de mi hijo Y se quedó en su escuela Y este fragmento Que ustedes acaban de ver Elliot lo subió Como adelanto Del video Que próximamente Va a estar en el canal De Elliot En el que el tío Joss Estuvo participando Fuertes revelaciones Y nada Qué bonito Aparte que Eva Como lo contaba en ese video Que haya salido a hablar Porque sí Definitivamente Estas cosas a veces No se hacen públicas Y Yuya lo hizo De todo corazón Sin querer que esto Se hiciera público Pero qué bonito También que Eva Haya contado esta situación Si quieren ver todo el chismecito En ese video de Elliot Va a estar próximamente Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Regresan con Jukilov El famosísimo Tim Que estuvo presente En las redes sociales Vuelve Porque estamos intuyendo esto Y es que Basta con meterse A las historias Para que ustedes Se percaten Que andan muy juntitos Super Trucha Katia Vlogs Juan de Dios Y Kimberly El único que no estaría En esa ecuación Es Soy Francisco Pero bueno Total Que ahí andan subiendo Historias De que Jijiji Jajaja Incluso estuvieron en Universal Studios Orlando Florida Wey Que nos inviten Yo quiero ir El punto es que Pues han estado Muy reunidos Y a mi se me hace Muy curioso Porque como que Katia Vlogs De repente se desaparece Del mundo de ellos Y la vemos haciendo Su música y toda la cosa Pero de repente Desde hace unos días Han dado más presente Que nunca Y de hecho Ha estado ahí En Miami Con ellos Estuvo también aquí Grabando con César Pantoja Pero luego anda grabando También con Super Trucha Sabemos que está grabando Un video también Con Juan de Dios Pantoja Entonces como que De a pocos El grupo De Jukilop Se vuelve a unir Pero en esta ocasión Hay algo ahí ¿Será que están Trabajando en volver En hacer videos Todos juntos? De hecho como les digo Si sabemos que Katia va y viene Pero es que En esta temporada Ha estado ahí Más presente que nunca De hecho Les estuvo ayudando En este video A Juan de Dios Y a Kimberly Con sus hijos Entonces capaz Si algo están planeando Yo quiero que ustedes Pongan sus teorías abajo Que intuyen Que creen Que pueda suceder Mientras que por otro lado Kimberly lo ha hecho Es raro Es un híbrido extraño Porque como que volvió Pero no volvió A las redes sociales Es decir No es como que Está haciendo el contenido En YouTube y así Pero al menos Si ha estado compartiendo Un poco más Con sus fans Todo esto Después de meses Que no publicara Literalmente Ni un punto Entonces Es como que estamos De que va a volver No va a volver Al menos ahí En su grupo de Whatsapp Ha estado super activa Estuvo compartiendo Este audio Hello linduras Espero estén teniendo Un hermoso día Los amo muchísimo Les mando un beso Y luego compartió Esta fotografía Donde dice Que se tuvo que retocar El color de su cabello Porque se metió A la alberca Y le cambió de color Wey Si soy Este pelo azul Toca el agua Con cloro Mami quedó blanco O sea se me va todo el color Y tengo canario también Luego ahí echándome Colorcito Para reponerlo Que fue lo que hizo Kimberly Loaiza Que oigan se le ve muy bonito Este tono rojo Me gusta Creo que nunca La habíamos visto Con este color de cabello ¿Verdad? O estoy mal Según yo es la primera vez Que la habíamos pelirroja Ahí ha estado compartiendo Igual imágenes De que Bueno en Instagram Stories Hace una que otra Como que publicidad De su canción Pero por ejemplo Cosas que hasta ahorita A mi se me hacen curiosas Kimberly la persona Niña con más followers En TikTok De habla hispana Y no ha subido Ni un solo TikTok Ella física Este como que bailando Haciendo el tren de la canción Literalmente no ha hecho Más publicidad Que en su grupo de WhatsApp Y una que otra Historia perdida Que ha estado subiendo por ahí Siento que está desperdiciando Un poco La herramienta O sea es que también No sé si sea contraproducente Y ella diga ¿Qué pasa si subo un TikTok? La gente lo va a tomar Como que voy a volver Y quizá no quiere volver No sé ¿Qué enredo? Ya no entiendo ¿Va a volver? ¿No va a volver? Mavis ¿Qué dicen ustedes? Ya estoy Ya estoy very confundida Que sí Es que se me hace raro Que tenga tantos Tantos followers En TikTok Y no haya aprovechado Esa herramienta Que oigan Cualquier cantante Cualquier influencer Que haga algo Y quiera darle publicidad Desearía tener La cantidad de followers Y el alcance Que tiene Kimberly Como para no estarlo utilizando Se me hace un desperdicio Pero aún así En YouTube Le fue bien a la canción No sé qué No sé qué parte De la estrategia Será eso ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Siento que sí Debería de usarlo Aunque sea subir un Tiki 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 César Pantoja Responde a Karol Castro Estos niños No se cansan Indirecta Por aquí Indirecta Por allá Lo atajo Lo agarro Y bra Pues que creen Que ustedes saben Que hay un shipeo Por ahí Entre Karol Castro Y Ángel Ángelito Bueno estos niños Han estado ahí Subiendo videos Y toda la cosa Yo creo que es marketing Yo creo que es Que es estrategia publicitaria Para ganar followers O sea Yo no veo ahí Yo no veo Esa chispa Saco Está candente ¿Pero les ha funcionado? Claro que sí Los shipeos Siempre funcionan en internet Y que Yerimoa no me diga Lo contrario El punto es que Le han estado Pregunta y pregunta A César Pantoja ¿Qué opinas De esa relación? A lo que él ya salió Y dijo que estaba En contra No mentira No me crean No Él dijo que estaba Pues no tenía ningún problema Pero que lo único Que él espera Es que este chico El nuevo Digamos Hombre en la vida De Karol Castro Respete y cuide Mucho a Arturito Que es el hijo Que ellos tienen en común Yo lo único Que tengo que opinar Sobre eso Si realmente Ellos dos Están en una relación O están intentando algo No sé Es que Lo más importante Para mí Es que esa persona Ese hombre Tenga Las mejores Intenciones Con Arturo Que realmente En el momento Que él esté con él Compartiendo tiempo Lo cuide Lo protege Lo proteja O sea Que tenga muy buenas Intenciones con él De verdad Eso es lo que me tiene Que importar Interesar Se me hizo muy madura Esa respuesta Y muy bonito Que si al final El bien que ellos Tienen en común Es el hijo Y obviamente Lo que va a querer Es el bien de Pero es que dice una cosa Y luego se andan enviando Indirectas ¿Quién entiende? ¿Quién entiende eso? Resulta que Karol Subió un TikTok Y esta canción No la puedo poner Por derecho de autor Pero dice algo así Como Sigamos siendo amigos No sé qué somos Pero se siente rico ¡Uy! Que se siente rico ¡Qué fuerte! Entonces Karol subió esto Y en la caption pone ¿Directa o indirecta? Ella pone eso Dos horas después César Pantoja Sube otro TikTok De otra canción Que dice Que ya no piensas en mí Mírame a los ojos Que no te creo Dile a él Que antes de todos Yo fui primero ¡Tara! ¡Tara! Tío José Cantante Y en el caption pone Para que digan cosas con ganas Y pone Esta sí es directa Esta sí es indirecta ¡Ay! ¡Tara! ¿Quién entiende entonces? ¿Ves lo que yo le digo? El contenido Los shipeos Y hasta lo del tema De los celos Da de qué hablar Y aquí nos tiene Muy fuerte Yo nunca sé qué pensar Para mí Yo siento que ellos Están riendo Y es como ¡Ja, ja! Sí voy a poner esto Y es parte del contenido Y el entretenimiento Pero no deja de ser Chismecito rico Para comentar Y además A mí me gustaría saber Si ustedes opinan Igual que yo ¿Es contenido? ¿O si creen que sea real? Y si hay algo ahí Como que de ardor Y celos ¿Qué dicen ustedes? Kenia Oz Hace fuertes anuncios Y aquí vamos a comentar Todo lo que está pasando Oigan La Kenia No se deja nada guardado Pum, pum Pura bomba fuerte Resulta que acaba De anunciar Su colaboración Con Shein Recordemos No es la primera Que hace Creo que ya hizo Una de ropa Cuando sacó el EP De cocteles Para mi ex Buenísimo Luego había hecho La colaboración De maquillaje Con Shee Glam Y de nuevo Tras Tras Salió toda la ropa Carísima Bueno no No carísima De París Porque está Accesible Ya vamos a hablar De los precios No se me asusten Resulta que bueno Anunció por medio De estos posteos Son a fotos preciosas Estos looks Que ahora Ustedes van a poder Comprar Por medio de Shein Y es que vean Ustedes no más La cantidad de prendas Oigan es una colección grande Normalmente siempre son Como de que 15 No wey Un buen De falditas De tops Como de conjuntitos O sea no se ni como se llaman Pero de verdad que muy bien Y los precios Fíjense que está Bastante bien O sea son precios normales De Shein De que 200 300 pesos mexicanos O sea está súper bien Y la verdad A mi los looks Me encantaron A ver Yo no tengo la cuerpa Mami yo Me pongo uno de esos Y me vería así De que embutido Pero bueno ni modo Ni modo Aunque sea Aunque sea aquí de guante Lo puedo utilizar El punto es que Oigan Yo me estoy burlando De mi situación Pero si vi mucha gente Y esto es regaño Si alguno de ustedes Anduvo comentando Lo regaño Había gente opinando Sobre el cuerpo de Kenia En estos posteos Y oigan No porque sea Kenia De nadie Debemos de opinar Del cuerpo ajeno Vean que yo siempre he sido Pro de esto En los videos Uno no sabe Que puede estar pasando En una persona Si es salud Si es normal No sabemos Cada cuerpo es distinto No tenemos que opinar Del cuerpo de nadie De verdad Que eso es muy fuerte Y uno no sabe La repercusión Que uno puede generar En una persona En Kenia En un artista En tu prima En tu sobrina En nadie Pero bueno Continuando con la noticia Y dejando esta Esta pausa Regaño del tío José Un poquito abrupto Está muy bonita la ropa Y ustedes la vieron Y fíjense que Kenia O's Charts Comentó Que sin haber sido La venta oficial Ya había agotado Más del 40% De las prendas Muy fuerte Los Keninis Dijeron Tomen mi dinero Tomen todo el dinero Comenten si ustedes Ya compraron algo Si están queriendo comprar Que van a comprar Que se les hizo bonito Que opinan De la colección de ropa Y oigan No es la única noticia Yo creo que Cuando están viendo Este video Ya se estrenó El videoclip Oficial De Peso Pluma Y Kenia O's Con la canción Tommy Pamela Oigan No puede ser Que no habíamos hablado De esta colaboración En el video La canción A mi me encantó Mi novio siempre La anda poniendo Y andamos de que Pa Perreito Quiero ver ese video A ver Cuando ustedes están viendo Este video Ya salió Pero yo todavía No lo he visto Porque todavía no ha salido En el momento En el que estoy grabando Esto estuvo muy confuso Pero bueno Total que les voy a poner Imágenes Si cuando estoy editando Este video Ya está público Tengo muy buenas expectativas Espero que Espero que no me decepcionen Mis papis Kenia O's Y Peso Pluma Filtran de nuevo Close Friends De Jerry Moa Y yo quiero saber Cuál es la verdad Detrás de eso ¿Será Jerry Que los está filtrando? Mami Vamos a hablar De este tema Hace No ni la semana pasada Hace como cuatro días Le filtraron unos Close Friends Donde estaba hablando Mal de Cry Y ahora le filtran Otros Close Friends Donde estaba hablando Como mal de su novio Y hasta donde Le menciona a Brian Villegas Al Paponas Le dice Pejelagarto Es que no entiendo Muy bien el contexto De esta historia Ya ustedes vieron Un fragmento Por lo que entiendo Es como que ella está Creo que criticando Un poco a su novio Y las actitudes Que estaban en un antro Y se fueron de fiesta Y yo no sé qué Creo como de celos Y después está Esta otra parte A lo que yo entiendo Porque ni me entiendo Mucho que es lo que dice O sea como que Ella estaba en el antro Y que Brian Paponas Llegó enfrente de ella O sea como El mismo antro Y como que su novio JF llegó Y como que ella estaba Asustada de que fuera A hacer algo Porque estaba Brian Paponas Ahí enfrente Entonces ¿Para qué? Y así se me pega De a huevo Estaba Brian Enfrente de mí Encima de todo Estaba ese pinpe Deje lagarto Y dije No voy a dejar Que me haga un pedo Enfrente del otro Pendejo Y se me pegó A mi casa Me entero hoy Que se iba a llevar Una vieja para su casa Neta que poca madre Se cancela La soltería JF Pero ya no lo voy a dejar salir Así que si me están viendo Mis amigos No lo inviten a salir Porque ya no tiene permiso Es que tengo muchas dudas Yo voy a ser muy sincero ¿Será que Jerry La que está filtrando Esos clothes friends? Es que ¿Quién los filtraría? ¿Y para qué? O sea No es como que van a dejar En mal a su novio Y no es como que van a dejar Mal a Brian Villegas Y no es como que Jerry Va a ganar algo Porque se filtren o no Estos clothes No sé A mi se me hace muy raro Muy extraño Ella obviamente dice que no Que de hecho Alguien la estaba como que Tipo extorsionando Para publicarlos Pero antes Brian Paponas Comentó Enfocado en lo mío Ya no volteo a ver Para abajo Él dijo Yo no voy a andar Diciendo nada De polémicas ajenas Y Jerry Moasi dijo Ay de hueva En verdad aquí estamos Locas ¿Y qué? Aquí esperando a que filtren Mis clothes friends De cuando me peleé Con el chacal esquizofrénicamente Y ya poder vivir en paz Jaja Es que estas pair Ya parecen extorsionadoras Ya filtrenlo Me super vale No puedo decir Esa palabrota Entonces ves Lo que ella dice Ella acusa Que hay unas personas Como que la están extorsionando De filtrar esos clothes friends Pero mi pregunta es Si uno en clothes friends Solo tiene a los mejores amigos De uno Y en rayos Le está filtrando eso a Jerry Si no es ella No estoy diciendo Que a huevo Tiene que ser ella La que lo está filtrando Pero también Si no Que culera De que alguien En quien ella esté confiando Le esté filtrando los clothes friends A la pobre Que raro A mi esto se me hace Demasiado extraño Pero bueno Quien soy yo Sorbito de agua Después de haber juzgado No mentira Aquí no juzgamos Aquí pura opinión Puro chisme Y luego me andan diciendo De que Que pereza Que pereza Son malas energías Aquí Puro chismecito Y cosa buena y positiva Y lo malo Que se vaya con Nodal Que montón de chismecillo Ya nos hacía falta Ya me hacía falta Sentarme y comentar con ustedes Espero que hayan dejado Su comentario Su like Y que hayan compartido ese video Con alguien Por favor Recomienden el canal Esto Si esto funciona de boca en boca Ustedes digan Ay conocí a un loquillo Del centro Que hace chismes Y se llama el tío José Recomiéndenme Y yo súper agradecido Y pues nada Muchas gracias por acompañarme Los amo Demasiado De verdad Se están pasando con sus comentarios Son muy bonitos Los quiero mucho Y nos vemos muy pronto En un próximo Videito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!